¿Te gustaría ser parte de este equipo de exploradores? ¡Estamos en el equipo de contacto! ¡Naturato! Este es el lunes 15 de mayo a la UNED ¡Alto! Hay terremoto Aquí en México hay un terremoto de 5, 7 grados Los terremotos son muy graves y pueden dañar la salud de muchas personas Por favor, apague sus dispositivos y tele Agáchese debajo de una mesa y lleva los objetos a un lugar diferente